Hola amigos de HSM, les habla Fernando Pirella nuevamente acá en una serie entre los Toronto Blue Jays y los Minnesota Twins. Hoy en el segundo partido de esta serie, ayer el primero culminó 9x3 a favor de los Minnesota Twins. Vimos que el picheo de Toronto estuvo un poco deteriorado, no hubo esa digamos limpieza, esa pulcritud en todos los lanzamientos. Pensamos que el picheo abridor podía haberle dado indicios a los bateadores de los picheos con lo que llaman tipping en inglés, que es la manera en que lanzan sus picheos y denota cuál viene a lanzar. Esperemos que hoy con Berrios por parte de los Blue Jays y por parte de los Twins tenemos a Bundy. La verdad es que el picheo de hoy tiene que ser mucho mejor para los Toronto Blue Jays, esperamos que Berrios vaya al menos 6 entradas. En el partido de ayer hubieron unos huecos en lo que fue el picheo y eso lo supo aprovechar muy bien los Minnesota Twins, donde en casi todos los innings produjeron carreras. El inning más esencial fue el inning número 6, donde anotaron dos carreras y ya allí se separó mucho la diferencia entre un equipo y otro. Iban 4-3 a favor de los Twins y se pusieron ya un 7-3. Para luego en dos entradas más anotar uno y dos y quedará ese score nueve carreras por tres. Aquí estamos en la previa de este segundo juego de la serie, día sábado, el juego comienza a las 3 y 7 pm y acá miren cómo están abierto el estadio, hay mucha luz, mucha iluminación, un clima excelente para el béisbol, un poco de viento, pero esperemos que hoy día sábado sea un juego excelente. Donde Charlie ayer nos decía que el bateo y corrido, que el picheo oportuno no estuvo y que todos, todos, les costó un poco. La palabra en inglés que el uso fue struggling y cuando alguien está struggling es porque le cuesta. Así que esperemos que hoy el equipo sepa acoplarse, sepa reagrupar y tener un juego de excelencia. Para HSM, Fernando Pirela, aquí desde el día sábado, segundo juego de la serie, Minnesota Twins contra los Toronto Blue Jays. Hola Charlie, pregunta, Celestino, pensaron algo con que no estaba en el line-up y luego entró al line-up al final del día? No, 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 él estaba en la delegación principal del equipo, sí. Ya lo sabíamos para que fue última hora. Y último, ¿qué le dijiste a los muchachos anoche para que cambiaran así tan abruptamente? Sí, nosotros seguimos tranquilos, eso fue un juego nada más, despegan a la noche, tú no te puedes volver el loco y seguimos tranquilos, los cogen mañana y lo hicimos hoy. Qué bueno, gracias. Gracias. La verdad es que disfruté mucho de cada uno de los lanzamientos que hoy tuve la oportunidad de hacer mientras que estaba en la lomita. Durante cada uno de esos siete innings fueron maravillosos, me sentí que apoyé a mi equipo y me sentí apoyado por él mismo. Espero dar estas actuaciones de ahora en adelante, sé que es lo que es esto. Hola José, para HSM, tengo dos preguntitas. Primero, ¿qué te pasó por la mente en el inning número uno? Realmente vine con un plan, quería estar agresivo, obviamente divertirme en el juego. Sé que me dieron un ronco en base, pero es parte del juego, no quería que eso invadiera ni me sacara del juego. Traté de seguir en el juego enfocado y lo hice durante todo el juego. Perfecto. ¿Y querías terminar el partido? Realmente quería tener un juego como el que tuve, un juego de calidad, un juego donde diera la oportunidad de mi equipo a obtener la victoria. Lo logramos. Y yo como lanzador, como tener una victoria de calidad, pues eso me da motivación y diría yo como construir a base de esta salida para las próximas que me quedan. Excelente. Bueno, muchos éxitos y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Amigos de HSM, acá estamos con Alejandro Kirk, otra vez, siendo estrella en este juego número dos de la serie contra los Twins. Alejandro, ¿cuánto del éxito de Berrios hoy fue tú eligiendo los picheos o él eligiendo los picheos? No, obviamente no tomo ese crédito yo. Hizo un tremendo trabajo y fue una excelente salida, una gran victoria. La necesitaba él. Había tenido unas salidas un poquito malas, pero volvió, hizo su ajuste y ganamos. Y en términos de bateo para ti, ¿estás bateando muy bien esta semana? ¿Qué vas a seguir haciendo para el futuro? ¿Qué cosas estás haciendo para mejorar eso? Bueno, trabajar en el cage todos los días es lo que me ha ayudado bastante y me he sentido bien, ¿no? Y seguir haciendo lo mismo, lo mismo. Y nada, lo que más me ha ayudado es enfocarme en el cage y quedarme tranquilo en el cage. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y aquí. Hola amigos de HSM, mi nombre es Fernando y aquí estamos en el término del segundo juego de la serie entre los Minnesota Twins y los Toronto Blue Jays. Hoy tuvimos una victoria muy abultada por parte de los Blue Jays en 12 carreras a 3 con un grandísimo José Berrios intratable después del primer inning con 13 ponches que es lo máximo en su carrera. Y también vimos a Alejandro Kirk bateando también descomunalmente, igual que Teo Hernández y también Vladi Guerrero. Hoy todos apoyaron en casi todos los innings, hubo carrera, mucho bateo y corrido, muy buena corrida de las bases, tremendo estrategia del manager Charlie. Así que bueno, en esta serie ya mañana se identifica quién va a ser el ganador de la serie y ya luego los Blue Jays se van entonces a jugar afuera de casa hasta que regresen acá contra los Orioles y luego contra los Yankees. Así que les habla Fernando Pirela, acá desde el Roger Center, desde la zona mixta, les mandamos un saludo. Hasta luego. ¡Gracias!